El desarrollo de software, la IA, y el mercado laboral están creciendo rápidamente, y en una reciente grabación filtrada, un jefe de Amazon Cloud reveló que la mayoría de los desarrolladores podrían dejar de codificar en cuanto la inteligencia artificial tome el control. Ahora, sé que lo primero que muchos piensan al escuchar esto es que es otro video de exageración sobre la IA, donde se afirma que todos los ingenieros de software tradicionales serán reemplazados. Pero ese no es el enfoque. Quiero desglosar este artículo y mostrarte la verdad fundamentada en desarrollos reales de la industria que la mayoría de las personas no están viendo. El artículo proviene de Business Insider, y lo encuentro bastante revelador, especialmente por lo que ocurrió en una conversación filtrada, Con el ritmo actual de los avances en IA, no creo que esta predicción esté totalmente errada, aunque hay matices que este artículo no aborda por completo. Básicamente, el CEO de Amazon Web Services, Adobe OS, Matt Garman, compartió sus pensamientos sobre la IA durante una charla interna en junio. Business Insider obtuvo la grabación de la reunión, y las declaraciones de Garman fueron más un consejo que una advertencia alarmista para los ingenieros de software. Lo que dijo fue que aunque la IA cambiará la dinámica de los desarrolladores de software, no es que estos vayan a desaparecer por completo. Garman sugirió que los ingenieros de software necesitarán desarrollar otras habilidades a medida que la IA se haga cargo de muchas tareas de codificación. Esto se debe a que la IA ha demostrado ser sorprendentemente eficiente en diversas tareas relacionadas con la codificación. Sin embargo, hay detalles importantes que debemos analizar más a fondo. Durante la charla, Garman mencionó que, dentro de 24 meses, es decir, dos años, la mayoría de los desarrolladores de software ya no estarán codificando. Lo que quiso decir es que la codificación es simplemente el lenguaje en el que nos comunicamos con las computadoras. Pero el verdadero valor de un ingeniero de software radica en su capacidad para innovar y crear productos interesantes para los usuarios finales. Es decir, el rol del ingeniero de software podría cambiar a medida que la IA se haga cargo de las tareas más rutinarias de codificación. Esta declaración está en línea con el ritmo actual de los avances en IA. Si observamos la evolución en los últimos años, es plausible que en dos años veamos escaladas significativas en los modelos de IA, lo que podría llevar a que muchos desarrolladores se dediquen más a la innovación y menos a la codificación rutinaria. Es importante destacar que Garman no está diciendo que los desarrolladores de software se volverán obsoletos. Lo que está diciendo es que la codificación, como tarea central, podría desaparecer. En cambio, los desarrolladores tendrían que centrarse más en lo que los usuarios necesitan y en cómo mejorar la experiencia final. El cambio no será el fin de la programación, sino una transformación del rol hacia áreas más creativas y estratégicas. Esto tiene mucho sentido si consideramos que ya hemos visto el surgimiento de herramientas de IA capaces de generar código con prompts en lenguaje natural. Empresas como OpenAI y Stability AI han avanzado rápidamente en esta área. Por ejemplo, Emad Mostake, CEO de Stability AI, predijo en 2023 que no habrá programadores humanos en cinco años. Esto se basa en el hecho de que el 41% del código en GitHub ya es generado por IA. El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, también ha hablado sobre este tema. En una entrevista, dijo que, en lugar de enseñar a todos a programar, el objetivo debería ser crear tecnología que no requiera programación. La IA, según él, debería ser lo suficientemente avanzada como para que cualquier persona con conocimientos en un campo específico pueda usarla para resolver problemas, sin necesidad de saber programar. Esto refuerza la idea de que la programación en lenguaje natural podría ser el futuro. Garman también mencionó que Adobe OS está ayudando a sus empleados a desarrollar nuevas habilidades para aumentar su productividad con la ayuda de la IA. Esto es esencial, ya que, a medida que la IA asuma tareas repetitivas, los ingenieros de software podrán concentrarse en tareas de mayor valor. La IA no eliminará sus trabajos, sino que los hará más eficientes y les permitirá enfocarse en la innovación. En el ámbito del desarrollo de software, hemos visto avances impresionantes con herramientas como GitHub Copilot y OpenAI Codecs, que ayudan a los programadores a escribir código más rápido y con menos errores. También hay proyectos como AlphaCode de DeepMind, que ha demostrado ser capaz de resolver problemas de programación competitivos. Además, OpenAI lanzó recientemente el SWeBench, un banco de pruebas para evaluar la capacidad de los modelos de IA para resolver problemas de software del mundo real. Los avances en este área han sido significativos. Los mejores agentes de codificación han pasado de un 7% de éxito en 2023 a un 43.8% en 2024 en términos de resolución de problemas en este banco de pruebas. Claude, uno de los modelos de IA más avanzados, estimó que alcanzar un 90% de éxito en la resolución de tareas de software podría ser posible en los próximos 10 meses. Esto sugiere que la automatización de tareas de codificación avanzará rápidamente en el corto plazo. Sin embargo, llegar al 100% será más difícil. A medida que nos acercamos a la perfección, las mejoras serán más difíciles de lograr, pero aún así, la tasa de mejora en los modelos de IA es impresionante. En los próximos 24 a 48 meses, veremos un cambio significativo en el papel de los ingenieros de software. Si bien la codificación manual podría disminuir, el rol de los desarrolladores no desaparecerá. En cambio, se transformará en un enfoque más creativo y estratégico, donde la innovación y la comprensión profunda de las necesidades del usuario serán las habilidades más valoradas. El futuro del desarrollo de software con IA no es una distopía en la que los programadores sean reemplazados por completo, sino un futuro en el que las habilidades humanas se potencian mediante herramientas avanzadas. Las empresas y los desarrolladores tendrán que adaptarse a este cambio, pero los que lo hagan estarán a la vanguardia de la revolución tecnológica. Si disfrutaste este análisis, déjame saber tu opinión acerca. Espero ver tu comentario. Espero que te haya gustado el video. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!